Hey guerreros y guerreras, recuerden dejar su épico like, suscribirte al canal y activar esa campanita y claramente dejar tu comentario, por ejemplo, un like a la madre compañero ¡Hey! ¡Buenas guerreros! El día de hoy es un nuevo video para el canal, sé que es un video un poco corto pero bueno, al fin y al cabo ustedes eligieron a no subir Warcraft y su otra cosa entonces voy a tener una APK de Minecraft Pocket Edition, que es la versión 1.16.60, sé que no la tengo aquí puesta pero la que dejaré en la descripción si es esa versión, vamos a explicar un poco de lo que ha tenido la versión 1.16.60, obviamente Bueno guerreros, en versiones anteriores después de Minecraft compañeros, pues había unos que otros errores por ejemplo, en la 1.16.60 se arregló el error de los bloques, pues ayer mi directo, lo que fue en el directo de Minecraft pudieron ver que mi versión, que es la versión anterior, pues obviamente se arregló un boot que es los bloques que los podemos como atravesar, si ayer en mi directo pues había un bloque como esta esquina, ven esta esquina pues nosotros corrimos y como que lo pudimos atravesar de una manera un tanto rara este error está solucionado, también ha solucionado varios errores más como fallos de textura, que a veces falla la textura, no se pueden ver algunos bloques, algunas cosas algunas, muchas soluciones también de rendimiento soluciones de muchas cosas, vieron más soluciones de errores que otra cosa en la versión la versión no trajo nada nuevo, pero si trajo muchas, pero muchas colecciones de errores muchas cosas nuevas, por ejemplo, que a veces no se te podía poner esto que descargar textura, a veces no quería, que sí que lo otro trajo muchas soluciones, que pues me la leí un poco, pero tampoco me la memoricé pero sí trajo soluciones de todos los bugs y errores que tenía pues en la versión anterior bueno, 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 esta pues está el link en la descripción compañeros para que vayáis o descarguen, se queda un video bastante corto pero bueno, ya mañana vendré con un WorldGraph 5 ahí, todo épico que por cierto, por cierto, me quiero un algo a WorldGraph 5 que mañana lo van a ver en el directo de mañana pero bueno guerreros, muchas gracias por ver este video, deja un pico like compañeros suscríbete al canal, comparte los videos del canal compañeros para que más gente se una a esta familia de guerreros compañeros y pues quede más nada que decir, pues nada hasta la próxima, adiós compañeros y compañeras nos vemos en el próximo video, chao chao y te la vien ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!